hoy día vamos a preparar un delicioso quinoa con pollo aquí tenemos el culantro o cilantro también que le dicen y acá también tiene más pimiento puede ser rojo o verde amarillo cualquier color de pimiento y tenemos siete piezas de pollo y después tenemos el choclo el choclo el lote como le dice lo que hemos hecho es agarrar y cortar no y acá tengo dos dos de esos aceite de oliva o cualquier aceite de su preferencia sal al gusto sazonador de pollo vamos a usar una cucharada y tenemos la quinoa 4 tazas de quinoa que hemos metido en esta tacita y después ajos también vamos a moler el ajo y de esa cantidad de ajo va a salir dos cucharadas de ajos aquí lo que tenemos es también pimienta comino y la quinoa lo que tenemos que hacer es lavar previamente a la quinoa antes de cocinar unos 34 veces hasta que el agua ustedes vean que el agua salga limpio ya entonces vamos a proceder lo que vamos a hacer es licuar estos pimientos le echamos un poquito de agua solo para que se pueda moler ahí tenemos el pimiento licuado y en este mismo vaso vamos a licuar también el culantro o cilantro un poquito de agua menos agua vamos a charlas ahora vamos a sazonar el pollo con sal pimienta y comino esto así con la mano y lo ponen acá yo le saco el pellejito si usted le gusta con todo el este pellejo el el pollo pues le ponen con todo porque siempre el este pellejo del este pellejito desde el pollo siempre le da ese gusto riquísimo pero a mí me gusta si no me a comerlo ya lo vamos a hacer aquí en una olla lo vamos a echar el aceite y lo que vamos a hacer es sofreír el pollo sofreírlo y cuando ya está así tiene que estar el frito porque así le da el pollo va a salir rico le va a dar gusto así lo que estamos a freír aquí hay aproximadamente tres cucharadas de ajo si usted le quieren poner dos está bien si le ponen tres también está bien es decir lo único que va a hacer es salir riquísimo el ajo ya está miren como está doradito le vamos a agregar el pimiento lo que tenemos que hacer es freír también este pimiento cuando ya está así el pimiento ahí le vamos a echar el culantro morir y este culantro o cilantro como le dicen en otros países lo vamos a freír bien 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 para que no nos caiga pesado tenemos que freír lo bien ahora lo que vamos a hacer es volver a regresar el pollo no voy a poner agua al vida hasta que cura el pollo eh una cucharada de caldo de pollito una cucharada ese es el gusto deseado si ustedes quieren ponerle más o menos o si ustedes no lo quieren poner pues no le ponen a mí sí me gusta ponerle y también le ponen un poco de sal pero siempre probando acuérdense que ya hemos echado sal al pollo y lo que le voy a poner ahorita es la zanahoria ya 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 pasaron cinco minutos de lo que hemos echado la zanahoria ahora le vamos a echar también los choclitos hay paquillar va todo junto esto va a salir pero delicioso no se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like y compartir este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este delicioso quinoa con pollo miren cuando ya vean que el pollo ya está cocinado no te van a ver que su pollito ya está cocinado entonces es el momento de retirar el pollo miren ahora está así tiene poco líquido entonces lo que vamos a hacer primero vamos a echar todas las albergas que tenemos y le voy a poner la quinoa va a salir todo un mollón de quinoa miren como ve que esto está seco entonces ahora es el momento de agregarle guarbida ojo que quede un centímetro de agua por encima de la quinoa o también la prueba del cucharón poner encima de la quinoa que separe ahora le vamos a poner en fuego lento acá lo voy a poner yo en el número 3 acá en fuego lento vamos a tapar y vamos a hacer que esto se granera miren listo listo nuestra quinoa con pollo vamos a apagar el fuego y ahora se ha dicho a servir miren nuestra quinoa con pollo delicioso riquísimo ahora le voy a poner un poquito de cebolla con tomate esto está aderezado con su limoncito y su sal para que podamos acompañarlo así y le voy a echar un poquito de perejil mira que este perejil es de mi macetero siempre bueno aprovechar gracias por ver mis videos nos vemos a la próxima y y y y y y y y y